Hola amigas de Pura Vida, nos encontramos ya en el fin del Maratón de las Madres porque ustedes saben que este mes es un mes súper especial para la reina de la casa He querido darle un regalo a mi mamá, haciéndole un cambio de looks, que más aquí con Sixto Nosotros trabajamos y ella es la que se queda ahí cuidando a mis sobrinos ahí viendo, haciendo una cosita para nosotros, o sea siempre atenta hacia nosotros Bueno por fin conocimos a Doña Cristina que está aquí Doña Cristina la flamante madre que ustedes la ven ahora así como media abnegada pero cuando terminemos vamos a tenerla con ella espectacularmente bella Doña Cristina tiene la piel blanca y sus 20.000 colores no le asientan y le hacen deslucir su porcelanado acabado y por eso decidí tinturarla en color cobrizo y biel para que luciera radiante y fresca Apliqué el color de raíz a punta porque la mayoría de su cabello ya era virgen y así daría un efecto de luz fenomenal Lavé su cabello con un shampoo especial para engrosar la hebra pues el cabello de Doña Cristina es fino y para lo que tenía en mente necesitaba tener bastante cuerpo La corté tipo Bob para sacar partido a su cuello y enmarcar hacia su bello rostro Capas al frente y a secarla Para el maquillaje usé una base líquida muy suave Y en los ojos usé tonos de bronce y ocre Delineador líquido fino arriba Porque si algo impactante tiene Doña Cristina son sus bellos ojos verdes Labios muy suaves Y listísima para sus tres hijas Dos nietos Y un marido que la ama Así llegó a mis manos Doña Cristina Y así será devuelvo a su familia La verdad que mi mamá es la más dueña de todas Gracias Sicto, gracias Pura Vida Las mamás somos muy hermosas Gracias Sicto, gracias Pura Vida Gracias Sicto, gracias Pura Vida